Historias de juguetes con Ruth ¡Ay, estrellitas, qué alegría, notición! Tenemos nuevo nenuco, se llama Sara y tiene 11 funciones diferentes Come, bebe de su biberón, moja el pañal, se le irrita el pompis Llora lágrimas de verdad, hace babita, se baña, se articula, hace pipí en su urinal ¡Ay, madre mía, cuántas cosas! ¡Madre mía, cuántas cositas! Mirad, estrellitas, qué pañal más chuli que trae la nenuco Sara ¡Ay, es que es gordito! Mirad aquí toallita para que empape bien el pipí y no se le salga, es súper chulo El urinal, para que enseñéis a la nenuco Sara a hacer pipí aquí y no en el pañal Un patito de goma para cuando la bañéis ¡Ay, me encanta el platito con orejitas y su cucharita! El biberón, que ya sabéis que la nenuco Sara bebe y come Y el babero, con su nombre, qué cosa más mona ¡Ay, pero lo que más me gusta de los nenuco estrellitas, aparte de lo guapos que son, es lo bien que huelen! ¡Mmm, por favor, son los muñecos que mejor huelen de todo el mundo! ¡Mmm, qué rico! ¡Pero qué mofletes! Mirad, estrellitas, se acuesta la nenuco Sara, cierra los ojitos Le vamos a poner su chupete y se lo quito Porque le vamos a dar de comer, ¡qué ganas! Pero antes de darle de comer, le vamos a poner el pañal Así, cuando moje el pañal, no se va a manchar Le voy a preparar un zumo Y le añadimos colorante alimenticio Unas cuantas gotitas Y a mover Esto ya está, estrellitas ¡Qué rico! Veréis cómo se lo come todo mi nenuco Sara ¡Tienes hambre, bebé! ¡Ay, pues a comer! ¡Vamos a comprobar su pañal! A ver, nenuco Sara ¡Mirad, estrellitas! ¡Cómo ha hecho pipí! ¡Cómo ha puesto el pañal! Lo mejor de este pañal es que lo podemos lavar Es reutilizable Así que lo lavamos Lo secamos Y se lo podemos volver a poner a nuestra nenuco Sara ¡Ay, pobrecita! Mirad cómo tiene el pompis Todo irritadito No pasa nada, estrellitas Vamos a poner un poquito de algodoncito Que habrás calentado antes un poquito en tus manos Y ya veréis cómo se le va toda la irritación ¿Veis? ¡Ya está! ¡Ya está curada nuestra nenuco Sara! ¡Qué guay! ¡Mmm! Es que no me canso de olerla ¡Pero qué bien huelen los nenuco, por favor! ¡Pero cuántas cositas hace esta nenuco! Si apretáis el bracito derecho, llorará Y si apretáis el izquierdo, hará papitas ¡Ay! ¡Ya está llorando! ¡Mirad, mirad, estrellitas! ¡Cómo le cae la lagrimita! ¡Ay, pobrecita! ¡Venga, no llores, nenuco Sara! ¡Venga, no llores! ¡Ahora vamos a hacer babitas! ¡Uy, uy, 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 uy! Seguimos apretando Más babitas, más babitas ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Madre mía! ¡Qué babita más grande! ¡Vale, ya está, cariño! ¡No hagas más babitas! Te pongo el chupete ¡Guau! ¡Es que es preciosa! A ver, aquí tienes un poquito de pelitos ¡Sí! ¡Qué bebé más guapa! ¡Tachán! Mira, Sara Para que estés todavía más guapa Mira aquí conjuntito más bonito Que te voy a poner ahora mismo ¡Pero qué guapa, madre mía! Toma tu bolsito a fuego ¡Pero qué ganas más grandes de llevarla a pasear! ¡Es que eres súper guapa! ¡Ay, pero qué ganas de pasear con mi bebé Sara! ¡Y lucirte por ahí por la calle! ¡Qué guapa, por favor! Para más vídeos con la de Nucosara Dar muchos, muchos, muchos likes, estrellitas ¡Me la llevo! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete por ver el video! ¡Suscríbete!